marzo ha llegado y después de tanto hype nintendero nos huele que este mes ahora sí le toca a nuestra enfermedad de splatoon era así que desde ya nos preparamos con su resumen ricolino número 78 de la semana e iniciamos marzo arrastrando un montón de sorpresas rumores y uno que otro drama ya que pasó el directo y un par de días después uno de los máximos representantes del mundo nintendero reggie phil saime presidenta de nintendo de américa pero más conocido por sus memes y sus divertidas apariciones en los directos pues por medio de otro vídeo recopilatorio de muchas de sus divertidas apariciones de la nada anunciado su retiro de nintendo después de ya más de 15 años de trayectoria definitivamente una noticia que sin duda nos tomó a todos de imprevisto ya que reggie más que una simple figura directiva es todo un ícono y gran influencia en el mundo de los videojuegos no solamente a nivel américa sino a nivel global por lo que no puede sorprenderse que el drama y los mensajes emotivos empezaron a resaltar en las redes sociales incluyendo gente famosa del mundo artístico pero como siempre reggie no bajó a la guardia ya que quien nombró su sucesor el próximo 15 de abril no es nada más y nada menos que el mismísimo bowser sí un tipo que se llama doug pero se apeida igual que el malo de mario bros y que todavía en la imagen de bienvenida de este tipo aparece mario luigi secuestrados en su oficina está más que claro que nuestro reggie no para y no parará con el mame sea incluso su despedida por lo que parece que la compañía seguirá en buenas manos o eso creo si no es que por lo menos seguirán con ese gran sentido del humor pues al final reggie menciona de manera emotiva que esto no es un game over ya que pasó de ser presidente algo más valioso para él o se hace un fan de nintendo y de marina también por haber sido timelado en el primer splatfest no lo olviden y aguantándonos las de cocodrilo no nos queda más que decir muchísimas gracias por todo el régimen no solamente por tu ardua labor como presidente y directivo sino también por esas inolvidables risas mientras tanto en japón los binjishinos recibieron cinco tickets del nuevo potenciador de arma básica nada más porque sí así es ese potenciador probablemente el más roto de todo el juego fue dado a los usuarios más rotos de todo el mundo es platonero lo que el resto de las regiones se les hizo más que injusto un poco aterrador porque pues imagínate hoy pinches chinos están mil locos y con esas madres se van a poner más locos y sumándole que recientemente se anunció otro nuevo traje exclusivo solamente para japón es así gracias a dios womi esto hizo que la comunidad es platonera no japonesa explotará aplicando el hashtag g4al o sea que el armamento sea para toda la prole y no solamente para japón por lo que este hashtag satas con todas las redes sociales y sobre todo en la plaza es platonera y al paso de más o menos una semana adivinen qué así es se confirmaron cinco tickets con este potenciador para américa y poco después para europa también estos tickets los podemos solicitar desde la página de noticias de nintendo switch en un post que dice consejo para los potenciadores de equipo en él encontrarás una explicación muy breve sobre el uso y valor de los potenciadores así como también el efecto de las bebidas de adolfrito que se canjean por estos tickets que al final de esta explicación nos regalan cinco de este nuevo y prestigiado potenciador de arma principal no se sabe si el escándalo de este hashtag hay influido en la salida de estos tickets la verdad cuesta creerlo pero si fuese así eso quiere decir que nintendo ha cambiado o por lo menos en el apartado splatoonero pues no sería la primera vez que la comunidad influye en la evolución de este juego será que este tipo de prácticas se vayan a ir resaltando no solamente en splatoon sino en otras sagas en el futuro te invitamos a dejar tus observaciones en la caja de comentarios y ya que mencionamos otras sagas de manera imprevista se anunció un pajamán directo de un día para otro en el que solamente se mencionó que duraría siete minutos por lo que tener que dedicarle un directo entero solamente a pokemon de tan poco tiempo era un sí o sí que se iba a presentar algo grande y nuevo el día llegó y evidentemente se trataba de la octava generación de la saga pokemon espera octava después del año de los octos eso quiere decir que habrá más agente 8 ok no pero sí confirmaron un conejo rabito en llamas una lagartija de agua que costará darte cuenta si estará viva o muerta y un pequeño changuito verde que de manera casi a la velocidad de la luz ya tenía memes artes rules y hasta plagios encontrados en estos nuevos pokemon iniciales cuales nos acompañarán a finales de año en esta harvest moonesca poca aventura ambientada en las europas sí como que no gami también se llevó de rola y shihara ya con harry pata y le gustó el desmadre pero bueno si ya a estas alturas te estás preguntando qué tiene que ver esto con nuestra enfermedad es platonera pues es que es la octava generación y pues los octos y marina es una octo y a lo mejor está con firme bueno no no creo que veamos a marina confirmada en pokemon pero a lo mejor si en el gears espero que así es si no fue suficiente mame con el rey y bowser los tickets y estos dos changuitos con su cadáver pues súmenle todavía que hace unos días un usuario encontró a nuestra marina dentro de un menú de xbox o bueno casi pues es una imagen con varios personajes que nadie le importa salvo a uno que casualmente está tapado sobre los menús y que solamente se le alcanza a ver ese característico octocabello esa hermosa caramelada piel y esa temerosa ceja que solamente los esplatoneros de corazón sabrán reconocer de inmediato en efecto no es nada más y nada menos que nuestra querida pulposa suquistruquis marina pero en un xbox lo que generó un montón de revuelo teorías proyectos a futuro y una nueva revolución industrial que cambiara la forma de ver la economía y los desastrosos cambios climáticos que últimamente se viven en el mundo hasta que la mismísima comunidad de esta poca se trata del menú de mixer así es es como que una plataforma de streams tipo twitch en el que puedes encontrar streams de todo tipo de juegos eso involucra también juegos de switch sobre todo competitivos como el tan afamado smash o también como podría ser el splatón parte 2 el cual en ese juego parece nuestra marina y probablemente por eso la pusieron ahí junto a otros monos de otros juegos que a nadie le importa pero aún así las incógnitas siguen en el aire ya que esta plataforma es de microsoft y sabemos que últimamente xbox y nintendo andan medio encariñados aún así siento que es muy dudable que nintendo quiera prestar a uno de sus personajes más perfectos jamás creados por más millones que haya pagado microsoft por solamente poner un cachito de esa perfección en un jeer software o en el halo aunque ahora que lo pienso el color característico de nuestra pulpa es verde verde como el xbox oh my god podría ser eso o una demanda te les espera sora el ron donde está mi ron sora jack sparrow los caché a ti a ese maldito zorra el pato pascual y el otro perro de los memes junto a ese enfermo gato blanco llama porcate que andaban en la rule descargándose el pack de mi nieta cita la marina sora rápido huyamos con el botín ahí está el barco del ron digo de xbox con no lo sé rick me cuesta creerlo pero a la vez me intriga y es por eso que mejor se los dejaré a su perspectiva con sus opiniones y observaciones al respecto creen que algún día veamos a nuestra pulpoza suquis truquis o algún otro personaje de nintendo siendo usable en una consola de la competencia te invito a dejar tu opinión en la caja de comentarios y ya que nuestra pulpoza está actualmente en el ojo de todos este pasado viernes cumpleaños nada más y nada menos que alis así es nuestra waifu 3d edition quien se encarga de ser la voz musical de nuestra querida marina y en consecuencia la plaza y sus redes sociales estuvieron inundadas en múltiples tributos de sus fans cual desde su cuenta ella misma retuiteó y hasta dedicó bellas palabras a muchos de sus fans de todo el mundo sin duda alis demuestra ser una persona igual de dulce y generosa que nuestra querida pulpoza y por esto y mucho más no queda más que decir que muchas felicidades alis y gracias por darle vida a nuestra querida marina y ya para finalizar iniciamos marzo y como todo inicio de mes hay que volver a echarle los kilos para volver a ser rango x pero también es la llegada de nueva prenda salmonera ahora con este traje de achichincle de alcalde de pueblo lleno de furros que se reveló para ir a un juego crossover de peleas y convertirse en uno de los personajes más rotos con esa caña y este bueno no es pero si se parece el cual desde ya puedes obtener salmoneando por lo que ahora sí estamos listos para iniciar el mes de la primavera cuáles al parecer nos esperan muchas novedades aproximadamente a mediados de este mes según la cuenta splatunera posiblemente las nuevas armas de sheldon o un nuevo gran anuncio y aún así se vuelve un próximo splatfest por estos días así que estaremos al pendientes para más enfermedades platunera yo soy el de aceite desde un día wami y bimbo fantástico